¿Cómo ven ustedes? ¿Será que es importante también las cuestiones de fe, la espiritualidad, la religión, en todo esto que tiene que ver con el cáncer de mama? ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia? ¿Será que es valioso lo que la fe y la espiritualidad producen nosotros? Yo creo que sí, de alguna manera refuerza, es el colchón, es la base donde vamos edificando y vamos viviendo nuestro tratamiento. La espiritualidad es una triple conexión, conexión con Dios en tu lugar, conexión conmigo mismo, quizás a través de un cáncer, yo puedo encontrarme, puedo conocerme, puedo conectarme conmigo mismo, saber qué clase de esposa, de esposo, de hijo, de profesional, qué clase de cristiano soy. El cáncer también me puede ayudar a conectarme conmigo mismo. Y también espiritualidad tiene que ver con mi conexión con otros. ¿Cómo me conecto con mi médico? ¿Cómo me conecto con mi enfermero, mi enfermera? ¿Cómo me conecto con mi familia, con mi esposo, con mis vecinos? Eso es espiritualidad, eso abarca espiritualidad. Este es el coro de niños de la UAP, pertenece a la escuela primaria. Tenemos niños que van de primer grado hasta sexto. Y bueno, como todo coro escolar, sufrimos la pérdida de cada año de los chicos que se gradúan y se van. Así que cada año volvemos a empezar. Tenemos alrededor de casi 60 chicos en el coro. Y bueno, les dejamos esta siguiente obra, el canon de Paz. ¡Gracias! 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 Rodeado de gran majestad, trae consigo nuestra libertad. Llábanse juntos con gran desplendor, salen confiados en el rey del mar. ¡Nuestro rey llegó! Salen los cielos, escucha su voz, a los salvados los llama el Señor. El mar entrega a los que devoló, la muerte acaba, el rey la venció. Los relíquidos se elevan con voz, pasan sus brazos, ya todo acabó. ¡Nuestro rey llegó! ¡Ven el Señor! ¡Ven el Señor! Era un perro viejo, muy viejo y feo, sentado siempre junto a la voz. Cuando yo salgo para lograr, un viejo salchicha. ¡Ven el Señor! 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 Aleluya, reina el Señor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.